¿Te has preguntado qué son estas columnas de madera alargadas y esculpidas con diferentes figuras, entre ellas rostros de animales? Aquí explica Ditto. Hablamos de los tótems, monumentos que miden mayormente entre 3 y 18 metros de altura y pueden alcanzar hasta 20. Son hechos con madera resistente, lo que les permite durar unos 100 años antes de comenzar a desintegrarse. Son creados por culturas indígenas del Pacífico Noroeste, en Canadá y Estados Unidos. Las familias, tribus o clanes esculpan en la madera desde objetos naturales y animales hasta espíritus para representar sus emblemas, leyendas o historias. De hecho, se dice que solo un miembro del clan puede contar la historia completa de lo que representa. ¿Te has topado con alguno? Este es el evento más fotografiado del mundo, y es que no es para menos. Son más de 500 globos aerostáticos que se elevan cada año en Nuevo México. Aquí explica Ditto. La Fiesta Internacional de Globos de Alburquerque es el festival de globos aerostáticos más grande del mundo, y se realiza cada mes de octubre con una duración de 9 días. Se llevó a cabo por primera vez en 1972 para conmemorar el 50 aniversario de una emisora de radio. Solo participaron 13 globos, cantidad que se fue incrementando con el paso del tiempo, llegando al récord en el año 2000 de 1019 globos aerostáticos. Durante el evento, se celebran competiciones diversas entre los globos, de velocidad, distancia y navegación. Incluso, hay una premiación para el globo más vistoso. Es un hermoso espectáculo para presenciar, alguna vez en la vida. ¿Te imaginas levantar la cabeza, mirar al cielo y ver más de 500 globos aerostáticos de todos los colores? ¿Cómo irías al baño si pasas la noche en una hamaca suspendida a cientos de metros de altura en los Alpes italianos? Se trata del Festival Internacional de Highline. Aquí explica Ditto. Highline es un deporte extremo que consiste en tensar una cinta de nylon entre dos puntos situados a gran altura y caminar sobre ella de extremo a extremo manteniendo el equilibrio. El objetivo de este festival es reunir amantes de este deporte que deseen poner en práctica sus habilidades, en un espíritu libre de toda competición, enmarcado por los paisajes de Montepiaga. Además, se celebran jump sessions, se hace yoga, se disfruta de cine al aire libre y todo esto en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Dormirías en una hamaca en medio de los Alpes italianos? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.